¿Cómo se ha conocido a muchos jugadores? En el plano tiran la toalla y no se dan tiempo de conocerse a sí mismos y saber si son buenos o no en el deporte, no sé si yo lo tomo como mito el que digan que no a todos se nos da, a todos se nos llega a dar en cierto momento de la vida, entonces cuando tú vas creciendo es adaptación, entonces puedes seguir jugando y ya no puedes seguir jugando en la misma posición que jugabas antes, entonces yo sí recomiendo que cuando tú llegues a tu primer entreno, todos llegamos con una expectativa muy alta, entonces me van a recibir, voy a estar bien, me van a hablar bien, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero yo lo que siempre recomiendo es que te aferres a un motivo, siempre, el motivo que tú quieras, el motivo que tú quieras sostener, te aferres a ese motivo, el querer, principalmente el querer tener mejor condición física, el querer agarrar más cuerpo, el querer llamar la atención de alguien, el querer impresionar, querer tener a tus papás, no sé, cualquier motivo, debes de buscar un motivo, entonces es como tú en la vida, te paras y debes tener un objetivo en el día, ir a la escuela, desayunar, ir a jugar, prepararte, entonces todos los días nos paramos con un objetivo, entonces ten un motivo, de ese motivo plantéate objetivos y metas, muchas veces en los equipos no somos bien recibidos, al inicio yo también, cuando yo fui en mi primer entreno me acuerdo, yo llegué, venía directo de la secundaria, yo pregunté en qué categoría me tocaba, me metieron y ni siquiera me preguntaron mi nombre, ni de dónde venía, ni nada, simplemente ponte a entrenar, pero al final de cuentas, no sabes por qué regresas, pero siempre te ayuda mucho el saber por qué vas, entonces, si tú lo que quieres es ser una mejor persona, tener algo mejor, tener un extra, sentirte un poquito más pleno, o que algo más te ayude, no lo dejes, entonces muchos declinan a la primera, porque no tienen la suficiente confianza en sí mismos, entonces vete a un espejo, vete, háblate a ti mismo, dite cómo quieres ser ser, cómo quieres llegar, hasta dónde quieres llegar y desde ahí agárrate, a veces, muchas veces nos dicen, no, es que yo no quiero porque no me apoyan, a mis papás nunca había un partido, no por eso dejé de jugar, entonces mis papás desde casi 20 años de estar jugando, mis papás solo he ido a dos juegos, mi mamá a tres juegos, entonces vea la diferencia, no, tus papás van a estar ahí apoyándote de una manera, de otra manera, entonces, yo te invito a que veas y veas en profundo de ti y al final de cuentas lo hagas por ti mismo, no lo hagas por nadie más, porque eso es lo que va a valer, eso es lo que te va a ayudar a seguir adelante, el que veas por ti mismo y el que veas qué es lo que quieres hacer, qué quieres conseguir, entonces plantéate una meta, plantéate un objetivo y trabaja sobre esa meta, créeme que al final los resultados no llegan de la noche a la mañana, yo no fui titular de la noche a la mañana, yo me gané mi lugar, he jugado en muchos equipos y me he ganado en mi lugar en base a constancia y disciplina, entonces créeme que muchos no nacemos con las habilidades ni con las aptitudes, entonces algunos solo podemos tener aptitudes, otros pueden tener solo habilidades, entonces hay que crearlas, entonces hay que crear de un lado a otro y poder hacerlas una sola, entonces yo te recomiendo que veas por ti mismo, veas qué es lo que quieres hacer y al final las cosas te van a salir, en donde quieras llegar, a donde quieras ser, lo que tú quieras lograr, pero piensa en ti, siempre piensa en ti, piensa que eres lo mejor que existe hasta ahorita y que nadie te lo quite, entonces créete el, créetela, sobre todo créetela, créetela y sobre eso básate, créetela porque si tú no te la crees, no vas a llegar a ningún lado, entonces ese es el consejo que yo te puedo dar, créetela, haz lo mejor que sea, lo mejor que puedas para ti mismo y vas a ver cómo todo se va dando con el tiempo. ¡Gracias!